Ahora tenemos una historia de inspiración. Una joven de Filadelfia se abre paso en la cosmetología no solo por su talento, sino por su inusual manera en que maquilla y su físico. Carolina Cardona nos lleva a conocer a esta joven que es de inspiración para todos. A pesar de haber nacido con el estómago e intestinos fuera de su torso y de ser diagnosticada con artogriposis múltiple congénita, Jessica Ruiz ha vencido el estigma que pesa sobre las personas discapacitadas. Lo que más me molestó es cómo pueden negarme mi educación. Cuenta que su sueño de convertirse en una maquillista profesional fue truncado varias veces por quienes le decían que no lo podía hacer. Me llevó a una profunda depresión, pero también me dio el empuje que necesitaba y aprendí por mí misma a hacer maquillaje, dice la joven de 26 años, quien utiliza su boca para hacer lo que más le apasiona. Ella nunca dice que no puede desde que éramos chiquitas. Ella a mí me motivaba a hacer las cosas. El talento de Jessica incluso ha sido reconocido en otros estados. Desde ahora se prepara para asistir el próximo año al evento de la Semana de la Moda en Nueva York, en donde ella será una de las maquillistas. Ella luchó mucho por esto. Hace años. Ella trataba y trató, tú sabes. La artrogriposis, una extraña enfermedad que ocurre en uno de cada 3.000 nacimientos, afecta los músculos y conjunturas. En Jessica, la limitó con el uso de sus manos, brazos y piernas, pero no con sus ganas de vivir. Por eso es testimonio vivo de que el que persevera alcanza. En Filadelfia, Pensilvania, Carolina Cardona, Noticiero Telemundo 62. Nuestra felicitación a esta joven.